¡Suscríbete al canal! No abrí el programa para grabar y resulta que tenía que volver a abrir las carpetas, abrir la otra carpeta, abrir, extraer otra vez el Winrar porque no se podía dejar extraído y la puta que la parió y tenía que hacer otra vez todo el quilombo. Así que este juego lo voy a desinstalar, solamente se los voy a... ¡Puta! ¡Puta mosca! ¡Mierda! ¡Se me paró en mi boca! ¡Luego me lavo la boca! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Bueno pues, a lo que seguimos. Que esto lo voy... Este juego lo voy a desinstalar, nomás para que valga la pena les voy a subir un gameplay de como es. Ya si ustedes quieren descargárselo, pues bueno. Allá ustedes. Pues bueno, aquí les voy a subir desde aquí. De Hudson. Bueno, empecemos. Área 51 es donde están evolucionando, bueno, experimentando aliens y cosas así y se sale de control. Y pues hacen un juego de esto, de la guerra contra los aliens. Bueno, empecemos. ¡Oh! ¡Expediente! ¡Ah! ¡La jodida el video! ¡Que se joda! Todo. Vamos. ¡Mirá! ¡Los gráficos son tan buenos! Vamos a ver. ¡Hombre! ¡Yo quiero matar! ¡Quiero matar, bichos! Bueno. ¿Quién pisa la plática? Está en inglés. Vas a morir, puto. ¡Uh! ¿En serio? Incoming. ¡Joder! ¡La sensibilidad! Ok, 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 ok. Aquí, el que te toque, el marciano que te toque a esos extraterrestres, te muere. Te mueres. ¡Dios, no! Ah, está muerto, está muerto, está muerto. Vale, 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 vale. Yo lo había visto como vivo. ¡Hombre, yo me la juego! ¡Dios! Soy un hombre de muchos huevos. Yo me la jugué. ¡Ay, Dios mío! Dios, a ver. No sé por qué a ellos no, pero yo he visto que con dos, tres golpes, te mueres. De estos marcianos de mierda. Es porque lo tengo en una dificultad, creo que mayor. Ok, ok. ¡No, no, no! ¡Jodete, jodete, jodete! Ya está. De cargo. Vamos por aquí. Vamos. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de la guerra contra mil! ¡Corre, corre, corre, jodida! ¡Corre, corre, corre! ¡No pares, no pares, no pares, no pares! ¡Jodela, mil! ¡Jodete, ya! ¡Eh! ¡Woohoo! Vaya jodida. Acabo de pelear. Ok. ¿Tú cómo estás? Ok. Dale. Aquí sale un miniboss. De marciano. ¿Es extraterrestre? Es este. ¡Oh, pobrecito! ¡Joder! Y ahí empieza la transformación. ¡Hombre, ya está! ¡A matarlo! ¡Joder! Solo tengo balas de esta. Ya está. Y muerto. El miniboss. Aguanto un poco más que los otros. A ver, voy así. Dale, a ver. ¿Aquí qué hay? Más cabrones de estos. ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Jodete, jodete! ¡Joder, joder, 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 joder! A ver. ¡Hay más! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Joder, joder, joder! ¡Vámonos! ¡Atrás, atrás, 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 atrás! ¿Ahora por dónde? ¡Dos! ¡Prepárense, prepárense todos! ¡Todos! ¡Venga! Nos quedan dos balas. ¡Vamos! ¡Joder, no, no! ¡Métele, métele! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos pasando todo este nivel. ¡Joder! A ver si me había fregado esto. ¡Ahí! ¡Viene uno! ¡Agua arriba! Es que ocupo... ¡Ya no tengo balas de nada! ¡Hombre! ¡Oh, granadas! ¡Joder! ¡Joderse todos, malditos! ¡Joder! ¡Joderse todos! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Qué rico! ¡Ganadas! ¡Joder! ¡Ok, vamos! ¡Vamos a la puerta! ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Ya tenemos dos armas de estas! ¡Oh, Dios! ¡Ok, ok, ok! ¡Joder! ¡No, Dios! ¡Dios! ¡Dios! ¡No, no, no! ¡Jodense, jodense, jodense! ¡Joder! 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 ¡Me van a dar! ¡Me van a dar! ¡Me van a dar! ¡Ah, como me hubieran dado! Me hubieran liado ahí una parda. ¡Joder! 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 ¡Le dan nada! ¡Le dan nada! ¡Le dan nada! ¡Le dan nada! ¡Jodense todos! ¡Jodense todas! ¡Tomen! ¡Biches, manfocas! ¡Maten a ese! ¡Maten a ese! ¡Maten a ese! ¡Dale, dale, dale! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Bien, bien, bien! ¡Ok! Ok, ahora, ¿quién más? ¿Quién más? ¡Joder! ¡Con este juego! ¡Ok, yo voy! ¡Loco de tu burla contra mí! ¡Madre! ¡No, no, no! ¡Mátenlo, mátenlo, mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Ahí están arriba, eh! ¡Ahí están arriba! ¡Sigamos, sigamos, sigamos! ¡No quiero quedarme atrás! ¡No quiero quedarme atrás! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡No me quiero quedar atrás! ¡No me quiero quedar atrás! ¡No me quiero quedar atrás! ¡Dios mío! ¡Me caga este juego! ¡Me caga! ¡Me cago en todo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder, hermano! ¿Qué iban a morir? ¡Hombre, ¿ahora qué? ¿Llegamos aquí? ¿Qué? ¡Vengan, vengan! ¡Rápido! Quiero estar siempre cerca que de estos hueones Nunca me voy a perder Ok Oigo sonidos feos, ¿eh? ¡No me jodas! ¡En serio, desde ahí! ¡No me jodas! ¡En serio, desde ahí! ¡Dios mío! ¡Me siguen, me siguen, me siguen! ¡Me querían! ¡No, no, no! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡La que se está liando aquí! ¡La que se está liando aquí! ¡Yo les ilumino! ¡Yo les ilumino para que los maten! ¡Joder! ¡Qué marica! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Yo los cubro de acá! ¡Joder, joder, joder! ¡Ahí viene uno, viene uno! ¡Listo, listo! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Sigamos! Ahora Ahora estoy grabando Es que se había jodido esto A ver Listo Ok Yo voy para abajo Y ahí no me la... Ahí se va a liar una buena Ok, vengan Tienen que bajarnos Vengan Teches, vengan Aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo Donde estoy yo Vengan Ahí está, ahí está, vamos Te sigo, te sigo Ven Vamos Vamos Caminando Van a salir Aliens de estos jodidos ¡Joderte! ¡Marica! 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 No, 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 no Quiero saber nada Joder, me morí por la granada ¿En serio? Ah, que se jodan Y bueno, este fue el video Random Juego random Y pues bueno, espero que les haya gustado Y pues si quieren más Ustedes me dicen Pero de este juego ya no Y bueno, adiós, buches Adiós, de nada No, 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 no Gracias.